El tiempo que nos acompañará este miércoles 5 de junio traerá cielo poco nuboso despejado con intervalos nubosos de evolución diurna aumentando por la tarde en general de oeste a este con intervalos de nubes altas y temperaturas en ascenso. Las temperaturas que tendremos serán en Guadalajara de una mínima de 14 grados y una máxima de 34, en Molina de Aragón una mínima de 11 grados y una máxima de 30 y en Sigüenza una mínima de 13 grados y una máxima de 30. En cuanto al viento nos acompañarán vientos flojos del sur o suroeste.